Bueno, lo de Michoacán ya se está atendiendo, fue un acto, pues también, más que nada publicitario, más que nada publicitario, propagandístico, tomas, quemas de vehículos, dos incendios en Oxos, ya básicamente, afortunadamente nada de violencia en cuanto a pérdidas de vidas humanas. Hay algunos detenidos, intervino la Guardia Nacional con el apoyo de la Secretaría de la Defensa, las policías estatales. Esto se dio básicamente en tres municipios, en Buenavista, en Apatzingán, creo que Uruguapa, y ya se recobró la paz y la tranquilidad.